La Secretaría de Cultura presenta Mendoza, Tierra de Museos Bienvenidos, los invitamos a recorrer el Museo del Pasado Cuyano Doctor Edmundo Correas, en la ciudad de Mendoza El museo se ubica en la quinta que perteneció a Francisco y Emilio Civit Dos destacados gobernadores de la provincia de Mendoza Esta es la primera casa que se construyó en 1873 Después del terremoto de 1861 En ella se alojaron personajes de la vida política del país Como Julio Argentino Roca, Nicolás Avellaneda, Miguel Juárez Selman Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre Entre otros destacados políticos argentinos El Museo del Pasado Cuyano Abrió sus puertas en 1967 Con el objetivo de retratar la historia regional De las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja A cuyo estudio está abocada específicamente La Junta de Estudios Históricos de Mendoza Que también podemos encontrar en la ex Casa Civit El museo cuenta con 16 salas y 4 patios Que a través de sus muestras Evocan determinados monumentos históricos de nuestra región Mobiliario de época Obras pictóricas Documentos y objetos de uso cotidiano Son algunos de los elementos que pueden trasladar A los visitantes al siglo XIX En su interior Podemos disfrutar del fantástico recorrido Que propone la Sala Cuyana En el que se puede apreciar la bandera argentina original De la Segunda Batalla de Santa Rosa Tomada por Roca luego de su victoria La misma aún conserva manchas de sangre y óxido Del enfrentamiento armado Otra de las galerías más concurridas Es la dedicada al General José de San Martín Donde es posible apreciar una réplica exacta De su sable corvo Y el manuscrito del libro El Paso de los Andes Del General Jerónimo Espejo Para hablar un poco en profundidad del museo Nosotros nos remitimos a las salas que lo conforman Incluyendo sobre todo salas de tipo religioso Salas de tipo de hogar cotidiano De uso cotidiano De vida cotidiana Salas militares Salas económicas Salas históricas Y salas de personalidad destacadas O etapas destacadas Que van a incluir personajes importantes de nuestra historia Tanto local como nacional Y de relevancia internacional Contamos inicialmente con una sala religiosa Una sala religiosa en la cual se destacan Aspectos religiosos, personalidades y objetos Que van a tener que ver con la imaginería cuyana Con vírgenes y personalidades destacadas De la provincia de Mendoza Como el monseñor Rafa de la Reta Monseñor Aníbal Verdaguer Y un retablo, altar Del siglo XVI Proveniente de la provincia de Cataluña De España También contamos con salas cuyanas Salas cuyanas que van a hacer referencia A lo que va a tener que ver con objetos Y personalidades Que van a forjar la identidad de Mendoza Desde el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX Como José Vicente Zapata Luis Lagomayore En Mundo Dey Vamos a tener objetos como Acuarelas de la antigua ciudad de Mendoza Previa al terremoto Una bandera de la paz Una imagen del Cristo Redentor El límite con el vecino país de Chile Un primer plano de lo que va a ser La nueva y la vieja ciudad de Mendoza De Nuna Lemo Diseñado por el ingeniero Valdofet Mobiliario de época Que va a tener que ver con personalidades como Luis Molina Manuel Bermejo El museo cuenta en orden militar Además de armas y cañones en general Con una sala de armas específicamente Donde se van a recuperar figuras y armamento De lo que fuera la época de la campaña en desierto Una sala que va a hacer referencia Al periodo de unitario y federales Con pinturas y objetos dedicados A tal periodo donde van a destacar personalidades Del bando federal como Juan Manuel de Rosas Manuel Dorrego y Facundo Quiroga Y del bando unitario como el general La Madrid La Valle O una figura relevante como lo va a ser Domingo Faustino Sarmiento Tiene una sala de reliquias Como va a ser la sala numismática En la cual nosotros vamos a encontrar una colección de medallas Y monedas En la cual también nosotros podemos observar Y tenemos la suerte y el privilegio de tener Una colección de acuarelas del pintor peruano Pancho Fierro Son acuarelas románticas de la época de la independencia De las guerras de independencia de América Y también una sala que va a ser referencia A lo que va a ser la historia de esta casa Como es la sala civit Que va a relacionarse tanto con la vida privada El familiar de la familia, digamos, de Francisco y de Emilio Y también va a ser referencia a la vida política Un poco más haciendo énfasis en lo que va a ser la figura de Emilio Civit Su paso por la cartera de obra pública de la nación Y su contacto con la personalidad más destacada de la época Y su presidente, su presidente de época Que va a ser Julio Argentino Roca Y finalmente el museo cuenta con una sala Abocada principalmente a la figura de San Martínez La sala sanmartiniana En él no solo se recupera la figura del general San Martín Sino también se va a recuperar personalidades Que van a tener que ver con su gesta sanmartiniana Y van a destacar objetos militares Objetos de uso, de campaña, cuadros, pinturas Y mobiliario de época que va a tener que ver con la gesta libertadora En el museo también podemos encontrar la biblioteca Pedro Molina Que cuenta con más de 13.000 volúmenes Y una valiosa hemeroteca Con un destacado archivo de documentos de hechos Y personalidades mendocinas Gracias por acompañarnos a revivir nuestras raíces En el Museo del Pasado Cuyano Doctor Edmundo Correas Hasta nuestro próximo encuentro en Mendoza Tierra de Museos ¡Suscríbete al canal!